intentando... Otro, 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 otro. Es que yo no lo vi. Valeria, ¿por qué dice hoy que no? No, no, ya, ya. Es en privado, Chavis. Ah, ¿en privado sí? En privado sí lo beso. Es que tiene una diferencia. Pues es que aquí hay mucha gente, la gente para que quiere ver cómo nos besamos. Pero usted me dijo la semana pasada... Yo quiero ver... Que sí había una atracción. El amor no se esconde. Ah, sí, nunca lo negué. A mí me gusta ver eso. Sí, hay una atracción, por eso nos estamos conociendo, Chavis. Ah, ¿por eso se están conociendo? Sí, por eso estoy saliendo con ella. ¿Qué es lo que más te gusta de...? Una atracción, es lo más hermoso, sinceramente. Ahí sí me calienta todo. Cuando hay una atracción, porque cuando hay una atracción aumenta... No, atracción, no. Atracción, atracción. No, no estoy hablando de atracción, de atracción, ¿verdad? Atracción. Aumenta los niveles de testosterona. ¿De qué? ¿De qué? Aumenta los niveles de testosterona. Chavis, fuera de su físico, es una excelente mamá. Mamá. Sí, es mamá. ¿Cuándo mamá? No, es mamá. Cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie. ¿Nueve horas? Se prende. No son en vano. ¡Nueve horas no fueron en vano! No, ya me ganaron, yo tonté. Por favor. Por favor. Por favor. O sea que sí hubo un clic ahí. Hubo un clic, sí. Más que un clic. Ah, más que un clic. Hubo casitas mientras pusimos una película, que no la vimos. ¿A poco haciendo el amor y viendo una película? No, pues no la vimos. Ya vimos, no vimos la película. O sea, no vieron la película, fue pretexto. Dos películas ni las vimos. No las vimos. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? Ni me pregunte cómo se llamaban. Oh, my God. O sea, estuvo intenso. Oiga, ¿y sudaron? Orlando es muy intenso. ¿Sí sudaron? Porque cuando uno suda es que hay... ¿Sí sudaste? Claro. Porque cuando uno suda no es así... No le echa ganas. No es un buen sexo. Uno tiene que sudar, empezar a sudar, y por la espalda, por la sacarla. Ya cuando uno suda, esa es una pasión. Pues me da mucho gusto que ya se estén conociendo. Un saludo para ti, mi amor. Tú sabes que tú y yo sudamos toda la noche. Pues déjame decirte, Conan, que a Orlando también lo mandé bien sudadito. ¿Sí? ¿Ahorita lo traes sudado o así? ¿Cómo dijo? La bronca que está sude y sude es porque no ha completado para comprarse un clima. No, yo con todo el clima sudo. Cualquiera. Pero se siente bien padre porque así les va la mejor. ¿En qué va a terminar la historia? No sé, no me gusta futuriar, Chavis. ¿Cómo dijo? Pero vamos al día y vamos bien. ¿Cuántas veces? ¡Beso! 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 ¿Cuántas veces le escribiste algún mensaje o le llamaste? ¿Hoy? Ninguno. No, hoy ninguno. Ni ayer tampoco, andaba ocupado. ¿Con quién andabas ayer? Ayer sí. Pues es la verdad, andaba ocupado. Ayer sí andaba ocupado porque mi amigo Felipe, de Viva la Vi, me escribió temprano para salir a comer. ¡Ah! Gran sorpresa que... Escribió temprano Felipe. ¡Era tú la doble! Llegó con Lendy, que yo no sabía que andan saliendo, y llegó con una amiga más. Entonces, bueno. ¿Por quién llegó? Con una amiga. Ah, Lendy llegó con una amiga más. Amiga, así. Entonces estuvimos los cuatro platicando en un restaurante. Y de ahí nos fuimos a lo de las calabazas en San Pedro. Calabacearon. Las calabacearon. Y al final acabamos en casa de Lendy porque ella hizo de cenar y hasta ahí. ¡Ay, qué linda! ¿Y usted no fue requerida? No, no, yo no. Yo tengo cosas que hacer. ¿Pero sabía usted que él iba a andar ahí? Ah, no, no. No, él no tiene por qué dar las ocasiones. Y yo se las doy a él y a él a mí, mamá. ¿Cómo dijo? No somos novios, Chavis. En el momento que seamos novios, yo creo que ahí sí. Ya cambia la cosa, ¿verdad? No son novios. No, no son novios. Y ya se la diste. No, hombre, no manches. Quiero que sean novios, no se lo das. No, se la dio una probadita nada más. No, es que así no se vale. Y no se vive vivir juntos cuando no están casados también. Esto para mí es bien reprobable. Tú cállate. Es muy bárbaro. Ya no, es como antes. Yo no se casaba. Tenía que casarse para estar con la mujer que a uno le gusta. Quiero que conozca usted a Orly cuando era niño. Para que no se imaginen cómo serán. Ahora entiendo, Felipe. Ahora entiendo, Felipe. La Benelito. La Benelito. La Benelito. La Benelito. La Benelito. Bien. ¿Si Orly? Son médicos. Son médicos. Sí, soy él. Es de Peinadito. Es de Peinadito. Dejen que compruebo si es. Páralo, para la boquita. Páralo, sí. No, páralo, páralo. Váyanse. No te muevas, no te muevas. Váyanse. Venme a los ojos. Váyanse. ¿Te han mirado Orly? Sí es, sí es, sí es. No se quitó. Sí es. Sí es, sí es. Pues entonces... Todo por el cuadro. Todo por el cuadro. Todo por el cuadro. Todo por el cuadro. Mira, mira, se puso celosa. Entonces, ¿usted no es celosa? Sí es, sí es. Es que... Sí, soy celosa, Chavis. Pero es que apenas lo estoy conociendo. Todavía no se genera como que un cariño o algo así. Entonces, como que todavía no lo puedo celar. Y no, ya no traigo novio. ¡Ah! 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 ¡Anda dolida! ¡Anda dolida! ¡Ah! ¡Ah! Es que por despecho reciben a cualquiera. ¡Ah! No, Chávez. No se vale andar desbalanceando gente. Como dijo la otra. ¡Espada! Un momento. ¡Espada! No, no, no. Que mejor si Valeria por ahorita no quiere nada serio que le diga a Orlando. Claro que no va a perder el tiempo también. Después Orlando se va a enamorar más de Valeria porque le gusta. A ver. Y luego de otra y de otra. Con sufrir. ¿Cuándo terminó con su última relación? ¿Por qué? No, ya tengo como un mes, Chavis. ¡Guau! Mucho tiempo. ¿Cuánto tienes? No, no. ¿Cuánto tienes? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes un mes de no hacer el amor? No, no. De soltera. ¿Cuánto? De soltera. Ah, de soltera. ¿Cuántos años tienes? De soltera. No, es que me interesa. Quédate. Me interesa. ¿Te interesa? ¿Sí? Me interesa saber cuantos años. Ah, ella no te interesa. No, no. ¿Cuántos años tienes de que la dejaron o la dejaste? Sí. Pues nos dejamos... ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace como un mes, o sea, nos dejamos porque estábamos teniendo... Pero no era su pareja, era un novio. Sí, era un novio, era un novio. O sea... ¿Y cuánto tiempo duró con el novio? Un año. ¿Lo alcanzó a traer aquí al estudio? Sí, 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 llegó a venir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminaron? Es que ya estábamos teniendo problemillas desde antes. No, no, fue por la jaula. No, es que ya estábamos teniendo problemas desde antes. ¿Él la engañaba a usted? No, no, para nada. Él es súper buen chavo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Pues es que él es muy celoso. Era muy celoso. ¿Y cuando usted venía aquí al programa se enojaba? Eh... Hubo una ocasión que hubo un malentendido hecho con Jerico. Jerico, o sea, cuando hicimos lo de... Ay, no, ¿cómo te vas a decir? Que fue lo de los mimos. Sí. En ese momento se acercó Jerico a felicitarme, no sé qué. ¿Con Junior o Jerico? ¿Mande? ¿Con Junior o Jerico? ¿Con Jerico? No, no, no. O sea, Jerico se acercó conmigo. ¿Por eso se enceló? Pensó que le había dado un beso en la boca a Jerico. Y yo, ¿qué? Y yo, no, no. De hecho, le dije a Jerico, le dije, ven, o sea, que te vea, o sea, que ni en cuenta. Yo, señor Chavana, yo no soy un hombre celoso. Y le voy a decir por qué no soy un hombre celoso. Porque soy más superior a cualquier persona que se le pueda acercar a mi señora esposa. Te amo. Qué ignorancia la de Francia. No, es que yo me siento... Es que no se trata de lo que tú sientes, sino lo que ella siente por otro. Ahí tú le tienes que ver si eres celoso o no. Es correcto. Dicen, yo no soy celoso.